No estoy retirado, no te puedes retirar de ello. Tienes golpes de suerte que te sirven para una temporada y hay temporadas en que no tienes tampoco... ¿Inviertes mucho dinero en una aventura? Mucho dinero. ¿Qué cosas, por ejemplo, se hacen para poder obtener de pronto un golpe periodístico? Lo que sea necesario, alquilar aviones, barcos, equipos carísimos, un poco de espionaje también. Así, ¿eh? Y todo esto, obviamente, que después entra en el precio del trabajo total, final. Se valora, claro. Y muchas veces hay pérdidas. Sí, sí, y muchas veces hay pérdidas. Esto, lo que habéis publicado son los triunfos, pero cuando hay pérdidas también son importantes. Dante, ¿la gente se entusiasma con todas estas cosas? ¿Compra creyendo que va a poder descubrir la papa de algo que está persiguiendo o pretendiendo? Existe un olfato. Y cuando alguien tiene un olfato de algo o percibe algo, siempre es muy alta la probabilidad de que así sea. La verdad es que así son. Así que... Se vende mucho. Se vende mucho y la vida de ustedes es una aventura permanente. Todos los días totalmente distinto. Es algo muy bonito. ¿Hay alguna aventura que te está apasionando en este momento? Muchas, pero no se pueden hablar. O sea, es muy privado. ¿Hay algún objetivo o en invierno descansan los paparazzi? No, en invierno te seguimos trabajando. Es más difícil porque los personajes no salen a la calle todos los días. Pero hay un objetivo ahora mismo importante. Se cree que el príncipe Felipe va a anunciar su compromiso. Y esa es la noticia que todos andamos detrás de ella, con quién y conseguir las primeras fotos. Cuando se vaya de Lunes Miel, ahí lo van a pillar. Como sea y donde sea. Como sea y donde sea.